El paisa se sosiega Así el paisa llegó el momento que de loco redomado cambió su mentalidad No hay un maestro mejor aunque nos cause dolor que el filazo del tormento Sacó su facón manchado y jurando ya ser bueno con sus manos lo ha quebrado Hincado en la tierra oscura un fantasma parecía que en el cielo recebía los rayos de la cordura Arriba desde una nube una voz le dijo ¡Hombre! ¡Siempre a la virtud se fiel! Semblando miró a Gabriel que levantando la mano apartó a Satanael de la senda del paisano Luego se difuminó y a su presencia llegó el cordero de expiación Las heridas le mostró que traspasaban sus manos declarando esta razón Bien es cierto que me di por el amor de este mundo Más asunto baladí fue mi martirio profundo Aún comen barro inmundo en esta podrida tierra llegando a ser los humanos menos que perros y perras De la piedad ya ni hablemos pues el que más y el que menos aunque llena sus carteras al hambre no dan mendrugo y al frío le dan cobijo Siendo así que es grande espijo que el proletario ande yugo y como buey siga mugiendo La tierra sigue pariendo a millones de criaturas que se las verán muy duras por la escasez de alimento Nadie negarme podrá que amé al hombre de la tierra tratando de hallar piedad ante la vil necedad del que al dinero se aferra creyendo en su insensatez que el mundo solo es potrero donde se viene a joder y a ansiar al compañero Yo como un padre le di el pan de conocimiento que con mis manos partí mas no hubo arrepentimiento Mis palabras en el viento fueron como tamo de trigo y para su mero castigo las tienen encadenadas En el Golgota me vi por sus mesmas decisiones y a pesar de que morí no cambié sus corazones Para rubricar su ira un soldado me lanció Sé que lo duda gimió Muchos creen que es mentira Luego ante mí se descubrió su enjuto pecho huesudo y ¡ay! Casi me quedo mudo al contemplarle la herida Esto no es nada me dijo en este histórico acertijo pues lo que siguió fue peor Dijeron que mi dolor sus deudas habían pagado No entienden los condenados que yo solo les había dado el medio de salvación y que para encontrar la luz cada quien debe ponerse sobre los lomos su cruz como yo lo hice una vez Al paisa se le hizo un ñudo y en su garganta la nuez le subía y le bajaba y casi se quedaba mudo del dolor que le embargaba y dijo Yo dudo que a esta tierra un día venga la paz mientras el hombre rapaz se enriquezca con la guerra y luego se encaminó a la iglesia donde se hincó ante la efigie de un cristo y ahí me esmuyó Mephisto con la cola entre las patas salió temblando unas latas que hizo correr muchas ratas y fue tal el ruido que armó que despertó a Salamá las religiones hicieron disque para salvar al hombre y así muchas florecieron salvarlo de qué pregunto si para redimir al lomo de santo se necesita no quien le pegue en el lomo ellos tienen su iglesita y comida de primera mientras el que da su ofrenda por andar de pisto a raíz no le fían en la tienda ni una librita de maíz no se ha de llover la casa donde este libro esté dijo claro Martín Hierro mas yo le digo a mi raza que el librito de José aunque valga menos que eso por sonar algo al tanero en vez de tapar agujeros les dará para otra casa pero no la esperen aquí en la tierra ¿Vale?